Cale Timasi está preso. El día de hoy su madre compartió este vídeo en la red social del cantante informando que se encontraba bien. Ya le vamos a comentar cómo está esto, pero bueno, así que gracias a todos los que preguntan, a todos los que lo quieren. Aún no se sabe el motivo por el cual habrían detenido a Cale Timasi, pero en las redes se hizo tendencia la palabra Free Cale Timasi. Además circuló una foto del cantante en la que se ve que se encontraría detenido en una comisaría en Lanús. Otros usuarios especulan que puede ser una estrategia de marketing del cantante. Lo cierto es que con el pasar de las horas tendremos más novedades del asunto.